Muchos vacíos en el proceso de creación de la corporación que uniría a los municipios de Cundinamarca con la capital de la República en contra de la Comisión Primera del Senado de la República. El evento era necesario para ajustar el texto que irá para su último debate en plenaria y se hizo necesario convocar al foro para escuchar las opiniones de los alcaldes, concejales, diputados y representantes de la sociedad civil de Cundinamarca y Bogotá. El evento organizado por el senador Gustavo Petro expuso la inconveniencia ante el desconocimiento de la iniciativa que no tuvo en cuenta la comunidad y consultar si están de acuerdo o lo contrario para la creación del ente administrativo. Esa manera de asociatividad fue a través de unas relaciones de poder prácticamente de subordinación respecto a la sabana de Bogotá. La conurbación, que es un fenómeno negativo, no es positivo, no mide el desarrollo, sino mide un mal desarrollo que en muchas partes del mundo se intenta evitar. Es decir, el continuo urbanístico que rompe la frontera que había entre entidades territoriales y la vuelve Inani, como sucedió con Suba, como sucedió con Bosa, como sucedió con Engativá, como sucedió incluso con Usaquén, con Fontibón, donde yo viví, con Usme, generó una dinámica de conurbación que se tramitó bajo la forma de Distrito Especial. Es así como se escucharon voces en contra de la iniciativa legislativa para la región Bogotá al considerarla un leviatán y próximo fortín político. Indiscutible desde cualquier punto de vista que esto en la práctica es un órgano constitucional autónomo y así lo va a interpretar la Corte Constitucional. En esa inmensa dificultad lo vamos a poner y las consecuencias políticas de crear un órgano constitucional autónomo para Bogotá y para las Habanas son incalculables. Usted está creando un leviatán burocrático gigantesco donde entran 80, 90 municipios ligados por unos principios muy amplios que estén ligados económica, socialmente, medioambientalmente. Usted puede meter 100 municipios y volver esto ingobernable y volver un órgano que constituye un fin en sí mismo y lamentablemente un fin en sí mismo político, burocrático, incontrolable, irreformable y que vive básicamente de imponerle tasas y contribuciones sin ningún impuesto, sin ningún, perdón, sin ningún control. Sin embargo, otros lo consideran favorable para la región. Este proyecto tiene buena intención y por eso lo he acompañado y lo acompañaré. Es fundamental que en Bogotá y los municipios y el departamento nos coordinemos mejor. Durante muchísimos años hemos tenido un pleito permanente, un pleito permanente que ha llevado a que no se construyan políticas conjuntas, no se definan de manera coordinada, por ejemplo, elementos que tienen que ver con los temas ambientales, con los temas de conectividad, con los temas que tienen que ver con seguridad, por ejemplo. Entonces yo sí creo que es positivo que se avance en la creación de esta puerta que crea este acto legislativo. El senador Gustavo Petro, sin embargo, reitera que es vital la opinión y autorización de las comunidades para que el proyecto sea aprobado, o de lo contrario sería mejor hundirlo. Subrayo que este artículo vigente en la Constitución le puso especial cuidado a la configuración de áreas metropolitanas a la democracia, es decir, a mantener la autonomía municipal de quienes se asocian, distrito y otros, en el caso de la sabana de Bogotá, y tener como eje central para la configuración de esa área metropolitana la decisión ciudadana a través de una consulta popular oficial, vigilada por la registraduría, etcétera. Si la mayoría electoral de una población en consulta popular decide la asociación, el municipio entra. Si no, no entra. Es decir, es la ciudadanía el eje rector y fundamental, el fundamento, la base para la construcción de la asociación.